Trabajar en los medios de comunicación es lo que más me gusta y es con lo que más disfruto, pero además trabajar con los medios de comunicación en la diócesis o para la iglesia es todavía un mayor regalo en cuanto sabes que lo que ya has recibido gratis lo puedes dar tú gratis. Los posibles dones que el Señor me haya dado a la hora de saber construir una frase o saber hacer una fotografía o saber trasladar una información, pues ahí están también, dando gracias que el Señor me ha dado esos dones en algo que me apasiona. La verdad es que trabajar en el periodismo a mí me resulta muy importante. Siempre me ha gustado el poder explicar las cosas, el poder trasladar lo que uno ve, lo que uno siente y me llamaba la atención desde hace muchísimo tiempo, antes de empezar incluso en la universidad, poder contar todo eso. Y el periodismo me parecía una vía para poder trasladar lo que sientes, lo que ves y luego trabajar en la iglesia es un gustazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en la iglesia ninguna persona vale por lo que hace, vale por lo que es y somos hijos de Dios y a mí lo que doy gracias a Dios es de poder poner al servicio de la iglesia los dones que el Señor me ha dado, que pueden ser muy limitados pero que aquí están. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.